Bueno, ahora vamos a ver lo que es el tema de las asíndotas, que son rectas que va a delimitar que no existen en el dominio y que no van a tener un punto evaluado. La función se va a acercar, se va a acercar, pero nunca la va a tocar. Entre este tipo de asíndotas vamos a ver dos tipos. La asíndota vertical, que es una recta vertical y que se halla siempre usualmente en los puntos que no pertenecen al dominio. ¿Y cómo determino los valores de la asíndota? Mediante los límites laterales. Entonces acá le van a aplicar un límite lateral por derecha, y a la vez también un límite lateral por izquierda. Y esos valores los vamos a representar en la gráfica. La siguiente asíndota es una asíndota horizontal. Esta asíndota horizontal va a indicar que en los infinitos, quizás converjan a un punto. Entonces, acá, ¿cómo hallamos las asíndotas horizontales? Cuando x tiende al más infinito de la función, y cuando x tiende al menos infinito de la función. Si estos límites existen, o sea, convergen a un punto, existe la asíndota horizontal. En cambio, cuando vemos las verticales, usualmente siempre va a ser una recta vertical en ese punto. Entonces vamos a centrarnos en un ejercicio para hallar la asíndota vertical, una asíndota horizontal, y lo complementaremos con el máximo, o con el mínimo. Entonces, vamos a enunciar esta función de acá. f de x, x cuadrado menos x menos 2, y que es x al cuadrado 6x más 9. Acá fácilmente podemos factorizar, no para ver mucho mejor de qué función estamos trabajando. Acá en el denominador tenemos un binomio cuadrado perfecto. Primer paso de valor es el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y entonces visualizamos que esto nunca puede ser cero. Entonces significa que son todos los reales menos el cero. No, sería el valor de 3, ¿no? Porque 3 menos 3 ahí me da el cero. Ahora, ya que este valor no existe en el dominio, este valor de 3, él va a ser mi candidato a ser mi asíndota vertical. Entonces, vamos a evaluar a dónde convergen estas asíndotas, en la gráfica. Entonces, acá, vamos a tomar el límite cuando x tiende a 3 por derecha de la función. Lo más importante es evaluar en el denominador. Simulamos el 3, tenemos 1 y 4. Todo sobre, como es 3 por derecha, son los mayores, es el cero más. Pero acá hay que observar lo siguiente, que todo está elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir acá al final? Que es un más infinito. En el segundo caso, vamos a ver el límite lateral por izquierda. Donde x tiende al 3 por izquierda de la función. Y prácticamente va a ser de una forma muy similar al que ya hemos hecho. Que sería acá 1, acá es 4, sobre 0 por izquierda. En este caso sería menos infinito el resultado. Pero, todo está al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Finalmente esto va a ser más infinito. Entonces, vamos obteniendo una asíndota vertical en el x igual a 3. Ahora vamos a ver qué sucede en la asíndota horizontal. Para este caso de la asíndota horizontal, vamos a recordar nuestra función. Es x cuadrado menos x menos 2 y x cuadrado menos 6x más 9. Acá, tomamos límite al infinito positivo de la función. Ya habíamos dicho por una propiedad que solamente tomamos el término de mayor exponente. Sería x cuadrado sobre x cuadrado. Y esto sería 1. Y ahí tiende mi asíndota horizontal. Por otro lado, también hacemos lo mismo para el x cuando tiende al menos infinito. Del mismo modo, ¿qué vamos a hacer? Tomar los términos. Sería x cuadrado sobre x cuadrado. Y esto también sería 1. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una asíndota horizontal en el y igual a 1. Acá, en este caso, la asíndota horizontal es la misma para ambos casos. Pero pudo haber sido diferente. Entonces, tendríamos dos rectas de asíndotas horizontales. Y de esa manera se halla las asíndotas relacionadas a una función. Por otro lado, ahora vamos a ver el máximo y el mínimo. Entonces, acá volvemos a colocar nuestra función tal como está para poder hallar la derivada respectiva. Y vemos que es un cociente. Entonces, hay que tener bastante cuidado con el cociente. Sería, derivada de arriba sería 2x menos 1 por lo que está abajo. Menos de fórmula. Ahora viene lo que está arriba. Y a nivel de abajo sería 2x menos 6. Acá tenemos que desarrollar para poder hallar el punto crítico. Hay que recordar que el denominador no es necesario analizarlo todavía. Entonces, acá rápidamente sería 2x al cubo 12x cuadrado más 18x menos x cuadrado más 6x menos 9 menos vamos a poner un corchete 2x cubo menos 6x cuadrado menos 2x más 6x y acá también sería menos 4x más 2x Entonces, acá hay que tener bastante cuidado con este signo menos que está multiplicando en esta forma de acá. Entonces, menos 2x cubo al final se va a ir con el de acá. Acá tengo un cuadrático y acá tengo 1 tengo 2 de esta manera. Acá me olvidaba colocar un cuadrático también, ¿no? En de acá el menos 2x cuadrado. Entonces, ¿cuánto tengo finalmente en cuadráticos? Tengo menos 13 y acá tengo menos 8 con este menos sería más 8 o sea, menos 13 más 8 eso es menos 5 al cuadrado. Ahora, nos basamos en las funciones 18 24 positivo Acá que tengo 6 y acá tengo menos 4 ese es 2 menos 24 no, 24 positivo menos el 2 sería 22x Por otro lado acá tengo menos 9 y acá tengo también 12 menos 12 entonces acá sería menos 21 de esta manera Entonces, acá tendría igual a 0 Entonces, acá podríamos hallar ya las soluciones fácilmente con ASPA 7 3 5 vamos a probar de esta manera o también podríamos aplicarle la fórmula general Entonces aplicando la fórmula general en este caso nos va a salir que x vale 3 o x vale 7 7 5 como puntos críticos ¿no? Estos son mis puntos críticos Pero ahora hay que observar un pequeño detalle que el dominio de esta función era todos los reales menos el valor de 3 Entonces ¿qué es lo que está sucediendo? Este valor de 3 lo descarto ¿no? porque no pertenece al dominio Lo solo existe la función en ese punto Entonces nos quedamos solamente con 7 quintos ¿no? De esa forma Entonces ¿qué es lo que estamos formando? ¿Cómo quedó mi derivada? Tengo el x menos 3 al cuadrado al cuadrado esto es 4 Acá tengo menos 5x al cuadrado más 22x menos 21 Esa es la derivada Pero también ya habíamos factorizado hallando los puntos críticos En que esto era x menos 3 y esto era x menos 7 quintos ¿no? De esa forma Entonces acá aplicamos nuestra recta de signos para determinar máximos y mínimos Obviamente que solamente tenemos un punto crítico que es el 7 quintos Es el único ¿no? El 3 no puede ser Entre acá colocamos f y acá ponemos derivada del f Ya habíamos dicho que nos centramos en los puntos prueba ¿no? Cualquier punto ¿no? Acá puede ser un 0 Acá 7 quintos es 1 como algo le pondremos digamos 5 Entonces evaluamos en la función para ver qué sucede En 0 lo de abajo no me importa el denominador no me va a interesar evaluar porque siempre es positivo Entonces no interfiere en los signos Es el numerador el que interfiere Entonces acá en 0 esto es negativo y esto es negativo Entonces significa lo siguiente Esto es negativo habíamos dicho en el 0 esto es negativo y acá también es negativo Entonces negativo con negativo eso es positivo De esa forma Ahora en el 5 ¿qué signo tiene positivo? Acá es también es positivo Entonces acá siempre va a ser positivo No no interfiere en ningún modo Vamos a revisar acá negativo negativo positivo Si yo acá pongo el 5 que es mayor sería positivo y acá ese es 1, algo así que también es positivo De esa manera Acá también sale puesto el 1 también sale negativo y acá también sería el 2 y también sale positivo Otra opción pudo haber sido simplificar este con este Entonces acá ponemos negativo sobre negativo positivo Y si era el 2 acá era negativo y acá era positivo Entonces no había ningún problema En ese sentido hay que tener bastante cuidado En 0 se puede ir cúbica negativo 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 positivo Cumple 5 Voy a decir acá positivo positivo sigue siendo positivo De esta forma Entonces estamos verificando estas condiciones adecuadamente Acá hay que considerar un pequeño detalle A pesar que yo sé que estas son las soluciones en la derivada hay que respetar los signos ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago una aspa simple me da x-3 que es correcto pero en esta factorización hay un detalle que es al revés Entonces no hay que alternar los signos Estos signos son importantes en la derivada a pesar que la respuesta del punto crítico sea la misma Entonces acá mi factorización por aspa simple es menos 5x más 7 Cuando yo igualo me da 7 quinto sin ningún problema Pero en el signo de la deriva hay que tener bastante cuidado porque la deriva tiene su propio signo Entonces en esta parte vamos a evaluar En el 0 ¿Qué me saldría? Esto es positivo Esto es negativo y esto es positivo Entonces esto es negativo Esto significa que esto está decreciendo Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de ver los signos porque podemos entrar en un error Entonces acá ¿Qué punto es? El 7 quinto sería un punto mínimo En conclusión x mínimo sería 7 quintos Entonces mi y mínimo sería f evaluado en 7 quintos en la función principal ya para tener el valor mínimo que sería el menos 9 sobre 16 Entonces hay que recordar siempre este detalle el x es el punto mínimo por mientras que el y mínimo se le dice el valor mínimo de esa forma entonces ya que tenemos más que todo el detalle podemos graficar la función brevemente con los datos que hemos obtenido entonces nuestra gráfica va a ser un bosquejo aunque va a ser referencial más que todo ahí están mis ejes coordenados ahora voy a trazar mi recta en el punto 3 que esté acá ¿no? porque en este punto no existe la función entonces en este punto que tengo acá no existe en x igual a 3 debe ser diferente ¿no? en ese punto no existe entonces hay que tener bastante cuidado con lo de acá ¿no? está ahí ahora ¿qué hemos obtenido? que tenemos un punto mínimo en el 7 quintos y ese es menos 9 16 aguas entonces vamos acá a ese punto mínimo ahí mínimo ¿no? que acá está el menos 9 sobre 16 y acá que esté el 7 quintos ahora que te den en cuenta otro detalle que hay una asíndota horizontal entonces coloquemos acá esa asíndota esta asíndota tiene que ver bastante qué es lo que pasa en los infinitos ¿no? de esa forma pero esto lo vamos a dejar como referencia ahorita así entonces ¿qué quiere decir nuestra función en el menos infinito se acerca al 1 este punto está ahí 1 abierto también ¿qué significa? que se acerca al 1 nunca lo toca y llega a pasar por ese punto que es mínimo y luego ¿qué estamos diciendo? que del menos infinito al 7 quintos desciende ya está descendiendo ¿no? la gráfica es referencial luego el 7 quintos comienza a subir ¿qué quiere decir? que acá comienza a subir de esa manera recuerden que nunca va a tocar el 3 recuerden que dijimos hasta el más infinito de esa forma ahora ¿qué pasa del 3 hacia adelante? para este caso hay que considerar otras rectas similar para saber que de 7 quintos hasta el 3 sabemos que esto crece entonces acá vamos a añadir un punto especial un punto donde no existe la función pero que va a delimitar el comportamiento de la función entonces acá voy a trazar el punto 3 que no existe y en el punto prueba puede ser el 2 y dijimos que hasta acá crece entonces ¿qué pasa en el 3? bueno pongamos digamos un punto prueba que sea el 4 para saber qué sucede a reemplazar en el 4 esto es positivo positivo y esto es negativo entonces estamos viendo un caso especial donde los puntos donde no existen cuentan para nuestra recta de signos también ¿no? para delimitar recuerden que el punto 3 no pertenece al dominio no está en el dominio pero ayuda analiza el comportamiento que tiene la función donde 3 hacia adelante la función decrece entonces ¿de dónde decrece? de donde nos quedamos dijimos que por derecha era más infinito esto sigue bajando de esta forma pero dijimos que en el más infinito esto tendría al 1 entonces no puede pasar esta recta que está acá no la puede pasar porque recuerden que la asíndota es una recta que nunca la tocan se acercan pero no la toca entonces ¿qué quiere decir? esto va a bajar va a seguir bajando y se va a ir acercando a la recta azul de esa forma entonces esta viene a ser vagamente un buen bosquejo de la función f que hemos estado graficando entonces habíamos dicho que las rectas asíndotas son unas rectas punteadas usualmente ¿no? que ayuda a delimitar ¿no? usualmente las acciones se grafican de esa manera son rectas punteadas ¿no? no son rectas trazadas de esa forma ¿y qué nos ayuda? más que todo en la recta horizontal en la recta vertical usualmente se traza para delimitar qué punto no existe en el dominio ¿no? entonces terminamos un pequeño ejemplo bastante ilustrativo de las asíndotas verticales y horizontales y también el punto mínimo o máximo que puede tener la función gracias